No tiene ni SOBAT ni técnicomecánica, entonces procede a pedirle la documentación al conductor para aplicarla a los comparentes y también a revisar si el conductor tenía licencia o no y él se niega a la documentación del personal. Y entonces se procede a hacer los comparentes respectivos por SOBAT, técnicomecánica, a la inmovilización del vehículo y en esas, pues, cuando ya la grúa arranca, no se van a percapar los compañeros, la gente de tránsito de esta situación. La persona, de una forma ilegal, y obviamente ahí aprovechamos el tema de autoridad, hace toda la maniobra para poder intentar soltar el vehículo ya en la esquina de la carrera 24, con el parque Camilo Torres, se cae el vehículo al suelo y lo primero que se logra denotar ahí por un comentario en redes es que la tránsito había dejado caer el vehículo de la luna.